El suave volcán, en las otras líneas, me eludió de andar, toda una noche fuera de la cama. El suave volcán, en las otras líneas, me eludió de andar, toda una noche fuera de la cama. El suave volcán, en las otras líneas, me eludió de andar, toda una noche fuera de la cama. El suave volcán, en las otras líneas, me eludió de andar, toda una noche fuera de la cama. Autopista rumbo hacia ningún lugar, recuerdo histórico. El suave volcán, en las otras líneas, me eludió de andar, de la cama. El suave volcán, en las otras líneas, me eludió de andar, toda una noche fuera de la cama. Quizá cuando me marchen, me quieras buscar, recuerdo que hoy voy por la alba a morir. El suave volcán, en las otras líneas, me eludió de andar, toda una noche fuera de la cama. Autopista rumbo hacia ningún lugar, recuerdo histórico. Recuerdo histórico. Amaneció y me doyó tanto, que tuve miedo de perderte y me quedé. Arrodillado en tu cintura, contándole mentiras a tu pie. Tengo un corazón tan leal a ti, que duele. Yo me escapaba de mí mismo, cuando me empujan de egoísmo, como te. Yo me escapaba de mí mismo, cuando me empujan de egoísmo, como te. Que te enfocas sin mirarme, pareja torpe de tu baile, mírate. Tengo un corazón tan leal a ti, que duele. Volar sin ti, sabiendo que voy sin tu sentación. Volar sin ti, surcar en pie abierto de un error. Y volar sin ti, escapando a la perdura de tu rostro entre la luna. Y volar sin ti, desplotando una promesa, saboteando la belleza. Mujer no cambiaría todo, pero me debo al tiempo y su poder. Tengo un corazón tan leal a ti, que despeine la sonrisa y te devuelva la esperanza. Cuando otro beso. Volar sin ti, retroceder, ceder a no tener seguridad sobre mi piel y no caerse. Volar, despliegue del querer. Espero tengas tiempo para tu intento levitar y no moverse. Y volar sin ti, escapando a la perdura de tu rostro entre la luna. Y volar sin ti, desplotando una promesa, saboteando la belleza. Mientras yo cautrabo en tu lágrima sin ti. 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 La belleza no es el sol, no mi amor La belleza es tu mirar y la luz de tus pupilas La belleza no es amor, no mi amor La belleza son tus labios y la paz de tu sonrisa La belleza es encontrarte en los pasillos de mi alma Tú me recorres despatito y vas llegando al corazón para darte vida Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que descubres de color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones sortidos Esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti, ni lluvia que me moja tras todo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Sé que la belleza existe porque te tengo Te tengo La belleza no es la flor, no mi amor La belleza son tus manos entregando las caricias La belleza no es de dos, no mi amor La belleza es solo tuya, aunque luego la hagas fría La belleza es encontrarte casi a sientas y a escondidas Y descubrir que existes siempre aquí En ese corazón para darte vida Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que descubres de color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones sortidos Esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti, ni lluvia que me moja tras todo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Sé que la belleza existe porque te quiero Te quiero Te quiero A que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones sortidos Esquivo mi destino porque sé que estaré contigo No entiendo los renglones sortidos No entiendo los renglones sortidos ¡Gracias! ¡Gracias! Y la gente abarrotando el bar De las bancas de jodos Está montando un mundo para los dos La verdad me parece mágico Tú y yo tachando a los demás Los dos solísimos De un punto que no vive la soledad Y una historia distinta Un amor diferente Solo su sol rodeados de gente Solo su sol Y una historia distinta Un amor frente a frente Un paraíso inventada en la mente del corazón Y volamos por el cielo Desde el suelo del hogar Y las puestas y las sillas son azules Y los pasos son estrellas Y la lámpara es el sol Y en la mañana tú y yo Y la lámpara es el sol Y la lámpara es el sol Y la lámpara es el sol Solo su sol Y la lámpara es el sol Solo su sol El sol Y la lámpara es el sol Y la lámpara es el sol Y la lámpara es el sol El tiempo se nos fue Las mariposas se marcharon lejos A veces pienso que La primavera dura, roca en besos Si hubo algún lugar En el que fui feliz Fue caminando junto a ti La lluvia que otra vez Estás de los cristales con el agua Y sé que te querré Por encima de mi vida Yo lo sé Oh mi amor, estoy pensando en ti Oh mi amor, siempre ser así Aprendiendo a respirar Con el aire que me das Un alumno de tu piel Yo quiero ser Un beso en tus labios, mi amor El hombre que duerme Rendido a tus pies Conté mi soledad Y la nostalgia dijo No la olvides más Será mejor que vuelvas ya Que te espero con el alma Aquí Oh mi amor, estoy pensando en ti Oh mi amor, siempre ser así Aprendiendo a respirar Aprendiendo a respirar Con el aire que me das Un alumno de tu piel Yo quiero ser Un beso en tus labios, mi amor El hombre que duerme Rendido a tus pies Me pierdo a respirar Con el aire que me das Un alumno de tu piel Yo quiero ser Mi amor Mi amor Estoy pensando en ti Mi amor Y siempre ser así Aprendiendo a respirar Aprendiendo a respirar El aire que me das Un beso en tus labios Mi amor Gracias por ver el video. 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 No despertaré. No despertaré. No... No despertaré. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Un par de canciones tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras que hablaré de esta sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te disamor De mi problema sabes que se llama tú Como ves, tú debes hacerme el culo Para sentirte un poquito más de un amor Si no quieres irme a mí, ¿en qué marcarlo? No es verdad que también aquí te he perdonado Déjame tú y pensé que yo no te quiero No es verdad que también te he perdonado 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 Que también te he perdonado No es verdad que no te he perdonado No es verdad que también te he perdonado Gracias. 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 Se ha mirado mucho más de un nuevo mar Y luego saturar, se comportó tan fría Ha querido saber nada más de mí Y solo hablar de ti es una garantía Esa tía es mía, casi, casi mía Esa loca por mí, pero aún no se fía Esa tía es mía, casi, casi mía Esa loca por mí, y por eso ella es mía Si yo no la llano, ¿cómo que no ves? Cuando le digo ¿A dónde vas tan sola? Ongullosa y temblorosa con el plan Mis pasos se le van Para no decirme hola Esa tía es mía, casi, casi mía Esa loca por mí, pero aún no se fía Esa tía es mía, casi, casi mía Esa loca por mí, y por eso ella es mía Y recuerdos de que si yo se han oído Algunos conocidos Cortando mi mirada Pero luego cuando vuelves sola a casa Seguro que me dejan Abrajará la guarda Esa chica es mía Casi, casi mía Esta boca conmigo Esa chica es mía Esa chica es mía Casi, casi mía Esta boca conmigo Y conmigo es mía Esa chica es mía Esta boca conmigo Esa chica es mía Casi, casi mía Esta boca conmigo Y conmigo es mía Y conmigo es mía Y conmigo es mía Y conmigo es mía Tú, por aquí, por allá El amor servido y tú Y mi chica se te da Mi cama es más fuerte Y conmigo es mía 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 Y ya la lluvia cae, a baile sobre el viento, y el cielo sea solo azul, y más sombría azul. Y ya la lluvia cae, a baile sobre el viento, y el cielo sea solo azul, y más sombría azul, y más sombría azul. Y ya la lluvia cae, a baile sobre el viento, y el cielo sea solo azul, y más sombría azul, y más sombría azul, y más sombría azul. Y ya la lluvia cae, a baile sobre el viento, y el cielo sea solo azul, y más sombría azul. Y ya la lluvia cae, a baile sobre el viento, y más sombría azul, y más sombría azul. Y ya la lluvia cae, a baile sobre el viento, y más sombría azul, y más sombría azul, y más sombría azul. Y ya la lluvia cae, a baile sobre el viento. Muchísimas gracias, Madrid. Gracias. 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 La belleza no es el sol, no, mi amor. La belleza es tu vida y la luz de tus pupilas La belleza no es amor, no mi amor La belleza son tus labios y la paz de tu sonrisa La belleza es encontrarte en los pasillos de mi alma Tú me recorres despatito y vas llegando al corazón para darme vida Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que descubres de color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los reclores por ti Esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti, ni luvia que me moja tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te tengo La belleza no es la flor, no mi amor La belleza es con tus manos entregando las caricias La belleza no es de dos, no mi amor La belleza es solo tuya, aunque luego la hagas fría La belleza es encontrarte casi a tiendas y a escondidas Y descubrir que existes siempre aquí En ese corazón para darme vida Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que descubres de color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los reclores por ti Esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Ni luvia que me moja tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Sé que la belleza existe porque te quiero Te quiero Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que descubres de color Tú la dueña de mis cosas, la que te guarda el corazón Contigo ya no entiendo los reclores por ti Esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Y no dice que me esco conozco ¡Oh, Dios! Dos cafés, dos putacas, con voladas Y la gente abarrotando el bar Que es un fantástico estar montándonos Un mundo para los dos La verdad me parece mágico Tú y yo, tachando a los demás Los dos, solísimos En un lugar que No oíme la soledad Y una historia distinta Un amor diferente Solo sus dos rodeados de gente Solo sus dos Y una historia distinta Un amor frente a frente Un paraíso inventado en la mente Del corazón Y volando por el cielo Desde el suelo del hogar Y las mesas y las sillas Son las lluvias Y los pasos son estrellas Y la lámpara a su sol Y en vallada Tú y yo Y la lámpara a su sol Y una historia distinta Un amor diferente Solo sus dos rodeados de gente Son las lluvias Y la lámpara a su sol Ooooooooh Oéndalo 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 ¡Gracias! 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 Oh mi amor, estoy pensando en ti Oh mi amor, y siempre ser así Aprendiendo a respirar, con el aire que me das Un alumno de tu piel yo quiero ser Un preso en tus labios mi amor Y el hombre que duerme rendido a tus pies Conté mi soledad Y la nostalgia dijo no la olvides más Será mejor que vuelvas ya Que te espero con el alma aquí Oh mi amor, estoy pensando en ti Oh mi amor, y siempre ser así Aprendiendo a respirar, con el aire que me das Un alumno de tu piel yo quiero ser Un preso en tus labios mi amor El hombre que duerme rendido a tus pies Aprendiendo a respirar, con el aire que me das Un alumno de tu piel yo quiero ser Mi amor, con el aire que me das Mi amor, con el aire que me das Un preso en tus labios mi amor Un alumno de tu piel yo quiero ser 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 Te he dicho que soy un poquito más alto, y sé que tu nombre no es cariño, si guapa sin fe, a mí me da igual cariño. Que fortuna de mí, y he quedado contigo, por la cita, escúcheme en mí, a por ti amistad. Que fortuna de mí, voy a verte ver, y contigo de tu mirada y tu nombre vea la madera. Que fortuna de mí, voy a verte ver, y contigo de tu mirada y tu nombre vea la madera. Que fortuna de mí, voy a verte ver, y contigo de tu mirada y tu nombre vea la madera. Que fortuna de mí, voy a verte ver, y contigo de tu mirada y tu nombre vea la madera. Que fortuna de mí, voy a verte ver, y contigo de tu mirada y tu Officer. Que fortuna de mí, voy a verte ver, y contigo de tu mirada y ti amistad. ¿Quién es tu nombre mía? Voy a verte de verdad Y por fin conocer tu mirada, tú no me veas Carine, carine Por fin conocer tu mirada, tú no Por fin conocer tu mirada, tú no Por fin conocer tu mirada, tú no ¿Quién es 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 tu mirada, tú no No, ¿Quién es tu mirada, tú no La luna que lleve Mi corazón sin dedos Durmiendo tu vez Durmiendo los dedos Que siento por ti No esperaré Hasta que logres de tu hora No te endirejas Tu soledad Pero hasta conseguir Que te ame una de las Tu cuerpo romperá Mi timidez Para desagir Al amor No pensar en otra realidad Pero que has conseguido Poder desesperar Tu cuerpo romperá Mi timidez Para desagir Al amor Otra noche que esconde Nuestros besos de caños Sigo volviendo a chocar Demorando mis penas Que empezar por ti No esperaré Hasta que logres de tu hora Mi timidez Para desagir Al amor Tu cuerpo romperá Mi timidez Para desagir Al amor No esperaré Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.